Zacatelco, en Tlaxcala, resalta por los atractivos con los que cuenta y que no solo resultan llamativos por los turistas, sino también para los pobladores. Zacatelco significa en el montículo o adoratorio de Zacate y fue fundado hace 488 años. Es un sitio lleno de historia, cultura y tradición en donde las celebraciones más importantes son la Feria de Santa Inés, el Carnaval y la Feria del Cacao. Desde el parque principal se puede disfrutar del agua de barranca, cacahuatole o bebida de cacao, una de las delicias que distingue a este municipio y fue declarada en el 2014 como patrimonio cultural e inmaterial del municipio. Los visitantes se pueden deleitar con el tradicional pan de fiesta relleno con helado artesanal y al mismo tiempo ver el retablo de Santa Inés que se encuentra en el altar mayor del templo, hecho de madera dorada, propia del estilo barroco que se construyó entre 1761 y 1764 y conserva activo un órgano tubular instalado el 8 de octubre de 1837. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón enviada en Tlaxcala, Notimex.